Azul amarillo es color, que llevo en el corazón Ocuriosamente sí señor, soy un moreno de la central Central, la mejor del mundo Y a bailar con la morenada central ¡Tío Ruro! ¡Sí señor! ¡Y te suenen las matracas! Bailando la morenada, voy en busca de tu amor Tiempo que no pasa nada, qué pena decírtelo Bailando la morenada, voy en busca de tu amor Tiempo que no pasa nada, qué pena decírtelo Pero esta vez ya no pasará, juro que tu amor conquistaré Mi morenita de la central, por siempre mi amor te entregaré Pero esta vez ya no pasará, juro que tu amor conquistaré Mi morenita de la central, por siempre mi amor te entregaré Azul amarillo es color, que llevo en el corazón Ocuriosamente sí señor, soy un moreno de la central Azul amarillo es color, que llevo en el corazón Bailando con fe y devoción, por la virgen del sojabón ¡Ja, ja, 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 ja! Y por ti virgencita, hasta el socavón Bailando la morenada, voy en búsqueda de tu amor Tiempo que no pasa nada, qué pena decírtelo Bailando la morenada, voy en búsqueda de tu amor Tiempo que no pasa nada, qué pena decírtelo Pero esta vez ya no pasará, juro que tu amor conquistaré Mi morenita de la central, por siempre mi amor te entregaré Pero esta vez ya no pasará, juro que tu amor conquistaré Mi morenita de la central, por siempre mi amor te entregaré Azul, amarillo, el color, que llevo en el corazón Orgullosamente sí señor, soy un moreno de la central Azul, amarillo, el color, que llevo en el corazón Bailando con fe y devoción, con la virgencita y el socavón Azul, amarillo, el color, que llevo en el corazón Azul, amarillo, el color, que llevo en el corazón Gracias por ver el video.